La I larga en inglés Observen que sonrío y abro la boca un poco Veamos unos ejemplos Para lana, fleece Para mar, sí Y para máquina, machine De manera que la mayoría de veces que veamos esta combinación va a sonar como I larga Y lo mismo aquí con la doble I Observen estos tres usos de here and there Primero, over here quiere decir aquí Over there quiere decir por ahí o por allá Right here quiere decir aquí mismo Right there quiere decir justo ahí Up here quiere decir aquí arriba Y down there quiere decir ahí abajo Observen que la H al principio suena como J Y la E al final no suena No se estresen por estas dos palabras porque son homophones Recuerden que estas son las que suenan igual Por ejemplo, harina suena flower Y en cambio flor también, flower